La historia del medallón comienza, el prototipo que estamos viendo aquí, los dos prototipos de Escayola, comienza en septiembre del 86, coincidiendo con la Feria Salamanca y bueno, unos amigos, los pintores, Damián Millar, Francisco José Ignacio Villar González, César Valle, estaban ya preparando los coceitos para el concurso de medallones. Y me invitaron a pasar unos días aquí en la Feria, bueno, no me acuerdo que había una corrida apoteóxica que era Manzanares, El Capea y Julio Robles, a mí me gusta mucho esto. Y entonces aprovechamos para venir a los toros, entonces como ya estaban ellos modelando, bueno, pues he tenido un poco el pretexto para, bueno, también me modelo un medallón. Y trabajé estos dos medallones en Escayola Directa en un corto espacio de tiempo, para ver una semana más o menos. Y bueno, ahí comienza en septiembre del 86, y luego ya la comunicación del premio, tallarlo en piedra en la plaza, en plenas navidades, con un frío también, para inaugurarlo hace 25 años, un día como hoy, pues un frío horroroso, que ya en realidad negaba, el andamio era tan precario, tan precario, bueno, el andamio con un poco de caña por fuera, para que no cayesen los trozos de cascotes a la plaza, los caraseúntes y tal. Y bueno, pues desde que te lo comunican, pues todo ese golpe, digamos, de responsabilidad que comentábamos el otro día en la entrevista de la radio, porque no esperas tenerlo que realizar, entonces tú presentas un proyecto sin más, digamos, hombre, siempre con toda la ilusión, etcétera, etcétera, pero bueno, no me recuperaba. Entonces, el pese de responsabilidad de la plaza de entrar en un marco histórico, el primer trabajo así con mucha responsabilidad, por lo que suponía, de no poderse equivocar, no poder corregir Si la fea tenía algún problema, si había colgadas en la plaza, pues no hubo ningún problema, en qué lío nos hemos metido. Y luego el trabajo, que es muy dificultoso por la temperatura, las condiciones que hay en Medallín en la plaza, son las propias, la que está en el aire libre, en un sitio muy concurrido, con poco con función, horas de luz en invierno pocas, no sabéis si se quedó hace de noche, prácticamente a las 7 de la noche, fue un trabajo muy cómodo, pero bueno, muy gratificante y que te crea ese espíritu de ambición, de poder presentarte a otros en las tradiciones ofensivas. Esa gratitud es que se ha reentendado ahora, ¿es que ha estado apoyando y en lo que ahora es la sensación? Sí, me hizo mucha ilusión y sobre todo, anterior ayer en una entrevista de la radio, que hablábamos, o hablaba el periodista, vuestro compañero, que el Medallín de Unamuno supuso un cambio de formato en los medallones típicos de la plaza, como los típicos históricamente reconocidos, todos los de carnicero y algunos posteriores ya del 20, que supone un cambio, es una cosa mucho más fresca, más directa, la posición de perfil, el formato de la cabeza con respecto al tondo, y esa invitación, pues, los de Bogotá es la dificultad, a mí se me ha olvidado lo que había pasado incluso 25 años, que te sientes mucho más viejo de golpe y también con mucha ilusión, ¿no? Tienen todos conocimiento del amplio y completo programa que vamos a celebrar a lo largo del año 2012 y hoy, bueno, pues, vamos a empezar mostrando una cosa singular y simbólica que tiene la ciudad de Salamanca, que es el medallón de la Plaza Mayor, del escultor Óscar Albariño, que sin duda va a permitir que la población de Salamanca y los visitantes de la ciudad de Salamanca, pues, tengan la oportunidad de conocer más de cerca todavía no solo el medallón, sino también el otro boceto que presentó Óscar Albariño, que tiene seis medallones en total en la plaza y que, bueno, pues, con una serie de fotografías van a poder ver el proceso compositivo de la obra del medallón. Decir que este homenaje es un merecido homenaje que tiene que hacer la ciudad de Salamanca y que hace convencido de que la figura de Miguel de Unamuno, pensador universal, en primer lugar por sus propias ideas, ¿no? Pero, en segundo lugar, también es un pensador universal porque todos hemos hecho un esfuerzo de seguir cultivando la figura de Miguel de Unamuno, desde la universidad, con la que estaba siempre tan vinculada el rector perpetuo de la Universidad de Salamanca, y la propia ciudad en la que él estuvo siempre tan implicado y tan comprometido. Sin duda alguna, este año de Unamuno queremos que sea un año de actividades culturales y también que permita que muchos más salmantinos y visitantes de la ciudad de Salamanca que sea un foco de atracción de turistas para conocer el pensamiento de Unamuno y para conocer también el entorno donde vivió gran parte de su vida y donde desarrolló su labor más fecunda como pensador en la ciudad de Salamanca en esa transición entre el siglo XIX al siglo XX. Y por último, y no por ello menos importante, sino todo lo contrario, dar las gracias a la familia de Miguel de Unamuno, que ha sido un apoyo fundamental a lo largo de todos estos años en la persona de uno de sus nietos, de Pablo de Unamuno, que hoy además va a realizar en nombre de toda su familia la ofrenda floral, dentro de unos días la tradicional ofrenda floral en nuestra ciudad. Yo creo que son muchas emociones, muchas actividades, muchas palabras las que estamos diciendo y que sirvan todas para hacer nuestra ciudad más grande y para hacer un reconocimiento, un merecido homenaje a la figura de Miguel de Unamuno. Eso os parece a Óscar ya del Ayuntamiento de Salamanca, que creo que ya hace un año que se llevó a cabo este acto. Y bueno, y en segundo lugar agradecer este programa tan completo que me ha sorprendido a mí, porque es realmente completo con motivo del año Unamuno. Cuando me preguntaban a alguien si cree que falta algo en este programa, yo me he echado una vista por encima y me ha parecido que realmente falta muy poquito de miedo. Bueno, yo diría que nada, no sabría decir qué es lo que falta, porque hay de todo, conciertos, exposiciones, fotográficas, lecturas colectivas, hay talleres de papiroflexia, teatro, cine, bueno, hay un paseo teatralizado. Me parece un programa realmente muy, muy magnífico el que ha organizado el Ayuntamiento de Salamanca, seguramente en colaboración con la Universidad de Salamanca y por tanto la familia estamos muy agradecidos. Felicitar en este momento a Óscar Albariño por este, y luego 25 años después de que se haya expuesto en medallón, felicitar a Óscar Albariño por este magnífico medallón y felicitarle porque no solamente es esto, ya lo ha dicho el alcalde que tiene otros seis, realmente es una obra magnífica. Y un poquito tarde, pero Óscar, muchas gracias en nombre de la familia por este magnífico medallón. Muchas gracias. Un buen arranque de este año. Sí, ya lo creo, ya lo creo que es un buen arranque. En este año Unamuno, no sé cómo lo han llamado, Unamuniano, Unamuno, y me parece, bueno, culmina hoy con el 75 aniversario, pero bueno, va a ser todo el año 2012 el año Unamuno. ¿Se siente que se reconcilia la ciudad con la figura de Unamuno? Por supuesto, por supuesto, yo creo que sí. Yo creo que no queda nada por hacer, o si queda algo es muy poquito, y la reconciliación yo creo que es completa. Qué maravilla, ¿nos puede adelantar a todo el colegio y no hacer la zona? Bueno, yo creo que allí no voy a tener opción de palabras, allí no me parece que no hay opción para que los que nos ponen las opciones de... Apoyó la foralidad vasca en su juventud, fustigó a los nacionalistas e hizo socialista. Aunque dijo no pertenecer a partido alguno en su discurso de Ateneo de 1932, fue quizá el mayor exponente del liberalismo bilvaino, y no tuvo contemplaciones al criticar al dictador Primo de Rivera, al general Martínez Anido, y al propio monarca Alfonso XIII, al que llamó Ganso Real. Todo ello castigado con un destierro a Fuerteventura, una huida a París y su traslado a Endaya, cerca de su tierra vasca. De entonces es un romancero del destierro. Su apoyo a la instauración de la república, su Me duele España y me duele además su república, su visto bueno al alzamiento, su posterior discurso en el Paraninfo frente al general Millán Astray, que fuera de sí grita, el viva la muerte, quizá la paradoja más trética que oyera don Miguel, completan, simplificando mucho, su larga trayectoria. Y en medio, una ejecutoria literaria impresionante en libros y artículos, que durante nuestra juventud estaban prohibidos. No se calló ante nada ni ante nadie, lo que le valió críticas radicales de una sociedad bilbaide y salmantina, muy conservadoras. No es un nombre... ¿Eh? 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 Gracias. 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 Gracias.